tu te vas a ver vato yo me vas a ver no hombre como sos tu sos un hijo de puta chingon vato a huevo a huevo cuanta? noche para hoy día y noche 7 y 18 si vato dale 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 tu dime yo te complazco papi a huevo ya ya ay un solo una sola va tu mamale pichón tu mamale esa es mi raza a huevo a huevo ya ya oh ya everybody 1,20,21 beer 2,20 3,20 a huevo hey corona corona 7,20 5,20 5,20 ok a mi me gustaría modelo especial vato ya aqui estamos en honduras aqui esta la computadora de honduras esta hablando con su tia esta con la camisa de honduras ya 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 y no trae mantequilla no trae mantequilla jose ahi esta comiendose una sopa que hice en coco josecito si ya me puedo casar o que onda ya 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 bueno que onda vato ya ya jose muestra donde esta honduras unos chapines aqui mi lobo el lobo el lobo Guevara ahi esta el mero chapin vato simon un saludo para la raza vato mero grande hey hey tu di un saludo para la raza catracha un orgullo de los chapines tu habla habla yo tengo una cuñada de honduras pero ya ya yo respeto a los honduras ya saludo para todos di simon un honduras me esta pisando el wey el wey el wey ah ok yo los honduras ajá como es de los honduras quieres comer baleadas vato como es de los honduras es de mi cuñado todo ponte chivo chivo ya ya esta ponte chiva loco aqui en honduras cocinó ay ah huevo en honduras cocinó una sopa con coco nunca la había probado está al 100% ya se puede casar ay mi amor de vera busque el tecorencia alguien necesita tener matrimonio con el very good jajaja le solicita ya estas soltero sin compromiso esta en plaza vacante ah huevo jajaja ya 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 toda la raza honduras toda la raza honduras ahi esta aqui en la casa donde vivimos todos miren ah que onda ah todo todo el pedo aquí está el honduras vamos a traer tortillas tortillas ahí está honduras somos dos honduras yeah 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 hey one more please hey one more you one more is open yes o no yes hey demuestra tu camisa de honduras va tu desde donde las tortillas y las tortillas y a honduras es su esposa es china y no es creído el vato comiendo elote comiendo elotillo comiendo elotillo de la matillo no neta aquí estamos celebrando festivando el día de hoy día de pavo no cocinamos carne pero hicimos una sopa en coco a huevo a huevo a mi amor un besito un besito nunca la voy a olvidar un besito ay ay hijo de la veja ay ahora ahora usted agarra el teléfono y me lo pone a mi pero así despacito para que el video se mire ya 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 sal 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 así para que vayan viendo sal 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 después lo vamos a ver el hijo de la puta madre mira honduras comiendo elotillo del amatillo comiendo elotillo comiendo una vaca oye mixta este día de hoy estamos celebrando porque es un día es un día para nosotros no para toda la raza hispana americana a huevo a toda la raza que mire esto no lo hacemos por vicio sino que lo hacemos por celebrar por costumbre porque es nuestro territorio ya viene nuestra navidad hay que tomar vato hey 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 a mi me viene mi cumpleaños el 11 de enero ya 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 y quiero hacer Simón que no le gusta y luego el 24 de diciembre y ya no ay a mi el 10 el 10 de que de enero ay joder la verga mi el 11 va a tu juntos ya los celebramos juntos yo ingles yo ingles together 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 ok ok que mas entonces ya me like ya me like yo sopa ok coco alright very good let's go baby you needed one a men para you un hombre para usted ya ya necesito un hombre para casarme grande, chiquito, alto, bajo, gordo como el chapín que estoy viendo ay ahí está el chapín ahí está viendo el chapín ahí está viendo el chapín ay ay mi amor la tilla ya dígale que sí very good está viendo la tilla wey de aquel lado está viendo la tilla ya aquí están todas las hirongas ya el balweiser ya aquí el amigo Honduras comiendo un elotillo comiendo un elotillo el tillo honduras comiendo un elotillo de la matillo de la matillo queremos escuchar la ironía ya ya y ahorita venimos empezando música compadre ahí está el dj que es en Honduras donde está mi intención ustedes lo pueden ver con la camisa catracha representando la selección hondureña ya ya cuál es el número que les gusta es un orgullo catracho pero mira cuál es el número que tiene el número que tiene de la camisola ah de doce pulgadas si tiene de este comu cómo se llama elarnino que aquí está en Estados Unidos Josécito el seleccionado que esta aquí jugando y cuál es el returning tweet ahí está Tony Scobiao el 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 güey ese colocho ¿Dónde está el teléfono suyo? El teléfono suyo El teléfono suyo El suyo No, ese güey lo tiene Este güey lo tiene ¿Tú lo tienes, loco? Ahí está No, el otro, el que está hablando con la música Aquí está, diga Aquí está el gordo Nosotros le decimos el gordo Le decimos el gordo Le decimos el gordo, le decimos el apuy Le decimos mi amor Y él dice Ahí está el ipod Se tapa Está cargando Está cargando Está cargando Aquí es una batería extra Ustedes pueden ver ahí El gordo técnico en computación A huevo Tiene su computadora Ok, toda la noche se pasa viendo películas Porno Por no tener nada Ya Ya Ay cabrona Por no tener nada Ahí está el honduras Aquí estamos viendo al amigo honduras Ya, poniendo la ironía Ya, poniendo la ironía Ya, poniendo la ironía Es el DJ En este momento Él está complaciendo toda la música Que todos los camaradas aquí quieren Pone Casabe Casabe, vato Está el amigo chapín Ok, marcando a su novio que está en Guatemala Que se llama Rosita Ya, el amigo aquí anda desesperado Por eso pide las rolas Que se llama la ironía Y la otra que se llama ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Ya está marcando ahorita por Guatemala En este pequeño instante Está bien desesperado Pero si ustedes quieren mandarle mensaje Para alentarlo Ok, está bien recibido por Facebook Ok Alientenlo Cuantos mensajes puedan enviar Ok, también A ver si no está con el otro Ya, a ver si no está Y si no lo encuentran ahí Pues también ustedes pueden mandar el mensaje Y si no le contesta ¿Qué onda, vato? Ya Ah, pues si Nadie sabe, vato Aquí estamos felices en la vida, vato Pero la vieja que no Ey Yo lo mismo puedo decir A huevo Está mi vieja Mi novia Mi vieja no es santa Mi esposa Loco Mi vieja no es santa Para yo decirle que está en un trono A huevo Está solita Como dice, como dice Me levanté bien crudote Copa Pero mientras Y nunca me había tragado Escuche Pero mientras yo no sepa Mi vale, a ver Pero si yo sé Ey Ok, ok Un saludo para mi vieja Mientras yo no sepa lo que está haciendo Que le de verga Ok Ahora, si yo vivo Yo siento Aquí le saluda Freddy Garay Ya Un saludo para toda Honduras Un saludo para toda la raza Y próximamente el otro año Está disponible para Honduras Eh Supuestamente Y ver todas las morras Y disfrutar de todas las morras Que se atravesen su camino Se amarren los calzones Porque hay un diablo encima Ok Está el diablo desnudo Andando en la calle Es un hijo puta pizón Está pizón el güey Que no le crean las hijas de su puta madre Porque les habla paja Ya, ya, ya Es paja vos Hijo puta Ya Ok gordo, vamos Ok, aquí vamos Ok, ok Escuchando música catracha Si sabe ¿No ven? Estamos en América Hijo de su puta madre Valga verga Ok Bye